¿Qué tal amigos? Soy Jenny Duque y los invito a un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Es Tertuleando, un programa televisivo con auténtico sabor a pueblo. ¡Bienvenidos! Andrés, bienvenido al programa Tertuleando. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en este arte tan bonito de domar caballos. En el mundo de los caballos, así he estado más que todo viviendo en Villavicencio. Me invitaron a este pueblo tan lindo, llegué aquí, Marinilla, Antioquia, muy amañado, la gente muy bella. Y empecé de los 13 años. De los 13 años he estado en varios criaderos, estaba harto en Villavicencio. Mi papá es uno de los mejores caballistas y mejores chalones del país. Trabajó mucho con Antonio Aguilar en México. Entonces ya no es buen peso, las clases mías, de aprender a sellar un caballo y a estrarlo. Que es la arrodillada, la acostada, una sentada, un caballo que es muy difícil. Es decir, tratarlos con amor, con cariño. Que lo más hermoso son los caballos. Y en este momento para mí, el mejor amigo, para el hombre, el caballo. Ahora hablemos, Andrés, de las características de este caballo tan hermoso que nos presentas hoy. Este caballo se llama Zacatecas. Es un nombre que yo mismo le puse, me nació, porque Zacatecas es un pueblo que se llama en México muy lindo. Y es uno de los mejores caballos que tuvo Antonio Aguilar. Desde ahí se vino el nombre para este caballo. Esos caballos son más distintos que los caballos de México, que ya son caballos pura sangre. Caballos mexicanos. Entonces, esos caballos aprenden más. Pero allá se maneja el manejo que es el castigo para la escuela. Que hay que tratarlo mal para que hagan caso. Este caballo, los criobos de nosotros, aquí los colombianos, son más inteligentes. No hay necesidad de la escuela, no hay necesidad de tratarlos mal. Y aprenden muy bien. Y además que el papá, este caballo, es un caballo que se llama Relicario. Un caballo muy famoso que se ha hecho en Colombia. Y el orgullo más lindo que es que tenemos aquí en Marililla un caballo y estoy adiestrado. Bueno, ahora que estamos en estas campañas de protección a los animales, quería que me contaras precisamente cómo es ese proceso de adiestramiento sin necesidad de maltratar al animal. Bueno, pues yo también estoy muy de acuerdo de eso. Los animales tienen que tratarlos mal. Si yo, en ejemplo, cojo caballos como Zacatecas, de pronto a golpearlo, a pegarle. El caballo nunca me va a hacer caso a lo que yo le digo, porque me acuerda es miedo. Y nosotros necesitamos que nos coja miedo, que nos coja ese amor. Por ejemplo, cuando yo hago lo que voy a hacer, él está tranquilo, relajado, porque sabe que yo lo trato con amor y con cariño. Entonces, él va a responder como yo quiero que me responda. Yo simplemente le hablo a él con voz. Un ejemplo, vamos, arrodilla, Zacatecas. Y ella se arrodilla. Vamos a acostar, él se acuesta. Y el mundo de estos caballos, pues, es muy lindo, pero hay que enseñar a la gente que el caballo nunca hay que maltratarlo. El caballo es quererlo, consentirlo. Y yo esto lo logro es con don y darle su premiecito, que es que se va a entrenar. Y el caballo, el caballo le da mucho. Y yo, por una ingrata, por una ingrata, que me ha juzgado una cruel traición. Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Y yo, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. ¿Y con cualquier caballo se podría realizar esto que se hace con Zacatecas? Todos los caballos son inteligentes, con todos se puede. Si uno obliga a hacerlos con uno o dos, o más poquito, para que se vea más bonito. Pero es chévere que pudiera con todos. Pero todos los caballos aprenden. Lo que uno obliga con ellos, todo aprende. Andrés, cuéntanos, ¿qué incluye este acto que realizas con Zacatecas? Bueno, yo le enseño, se empieza primero que es la arrodillada. Después de la arrodillada viene la sentada, la acostada. Enseñarlo a coger el sombrero con la boca, que lo cargue en la boca, se lo entrega a la persona. También se le puede enseñar a que suba las manos en una mesita. Que le dé la mano a uno. Los caballos aprenden tantas cosas. En Zacatecas todavía tiene más mundo para aprender. Lo estoy acabando de enseñar. También tengo otro caballo que llevo con él entrenándolo. Cuéntanos, ¿cuáles son esos truquitos, esos estímulos que utilizas para lograr que el caballo obedezca? Yo manejo unos cubitos que son de azúcar, los que vamos a un empleo en el tinto. Entonces, él hace una cosa bien y yo le doy el premio. Entonces, ya le acostumbró. Entonces, cada vez que él quiera un premio, yo le digo que me haga una cosita. Y él lo hace para recibir el premio. Entonces, ese es el premio que yo le doy a ellos. ¿Y qué pasa cuando el caballo no obedece? No, pues a veces se ponen necios, pero le toca tratarlo con cariño. Y si está muy mal reñado, se deja mejor quietico y después se entrena. Para que llene de rabia. Que me ha jugado una cruel traición Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo, por educado y obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo Esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor Andrés, si alguien quiere solicitar tus servicios como domador de caballo O para algún show, ¿cómo te podemos encontrar? Me encuentran aquí en Marinilla, al número 311-232-9023 Como pueden ver ustedes, Zacatecas es un ejemplo del buen trato a los animales Y vemos que con estímulo y amor se pueden lograr grandes cosas No al maltrato animal Sigan con nosotros, es Tertuleando Tertuleando es un programa, turístico y cultural Del folclor, un anagrama, poético y musical